El lanzamiento del plan verano, la presentación de nuestro calendario de eventos y actividades para la temporada y también los paquetes que ofrecen turismo interno ofrecido por las agencias de viajes. ¿Se puede conocer un poquito más en qué consiste, cuáles son los lugares de repente donde van a estar? Bueno, primeramente lo que es el calendario contiene información acerca de todos los eventos que se van a estar realizando en la temporada verano. Festivales, fiestas patronales, todo lo que tenemos aún para este diciembre que ya está acabando, ¿verdad? Tenemos la opción de los festivales del río Apa en Concepción, el festival del Lago Sirena que se va a realizar en Cerrito, en Embucú, el festival del Chipá en Coronel Bogado y después ya para enero fiestas de lo que son la tradición misionera. Vamos a tener también de repente circuitos turísticos en Embucú y con los chicos de turismo joven. También opciones también de Festival Nacional de Tereré ya en febrero, en Itacurú, en el departamento de Alto Paraná, por ejemplo, también aquí en Asunción, en la Costanera. Las opciones de los carnavales en Carnaceno, en Villarrica. Y luego ya las opciones turísticas, ¿verdad? Los lugares que ofrecen turismo de aventura, establecimientos y reservas, turismo rural, las estancias de Apatú y las estancias que no están en la asociación pero que también ofrecen este tipo de actividad rural, la visita a las hidroeléctricas que cuentan con un horario especial para esta temporada. Tanto Itaipú como Yacureta visita la ruta jesuítica, que ahora estamos con los dos destinos, con las dos misiones, digo bien, que ofrecen también lo que es el turismo accesible, ¿verdad? Tanto la misión de Trinidad como Jesús y un horario extendido que ya a partir de este verano tenemos el horario de miércoles a domingo, la visita nocturna tanto en Trinidad como en Jesús, lo que es el video de Proyección and Mapping. Las personas que vayan a disfrutar de repente de estos lugares turísticos, ¿cuentan con guías turistas también? En las misiones jesuíticas sí, la visita es totalmente guiada, que son funcionarios que están ahí atendiendo todo el tiempo. Es muy importante porque hay muchas opciones para este verano y también hay muchas personas que quieren ya todo armado, todo servido, ¿verdad? No preocuparse por el traslado, si tiene o no vehículo, que son numerosas las familias, entonces las agencias de viajes ofrecen ya los paquetes totalmente incluidos los servicios de traslado, alojamiento, alimentación, un guía que acompaña, ¿verdad? Entonces es muy importante también poder ver estas opciones, también se encuentran en la página web de la Senatur, tienen opciones de paquetes de full day para actividades cercanas, para quien quiera hacer un ida y vuelta desde Asunción, tienen opciones de city tour también, obviamente en Asunción, en Ciudad del Este, todo el Alto Paraná también, y opciones ya un poco más extendidas, visitando la ruta jesuítica, combinando con Alto Paraná, actividades rurales, también de estancia, el Chaco, o sea, bastante diversas las actividades, y sobre todo que ya hay paquetes ofrecidos para los carnavales, que se van a extender ya desde finales de enero, ¿verdad? Entonces es una opción muy interesante también para los grupos numerosos, para quien recibe visitar al extranjero también, ¿verdad? Y los hoteles sobre todo, también están con promociones especiales por fin de año, ¿verdad? ¡Gracias!